El vicepresidente del Gobierno, ministro del Interior y candidato a las primarias del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha reunido este sábado con militantes socialistas en Santander. Rubalcaba se ha referido a las declaraciones que Rajoy realizó ayer en SIGES en una reunión con empresarios donde señaló que España tendrá el estado de bienestar que pueda permitirse. Y tras referirse a determinadas prestaciones públicas, afirmó que un país africano puede tener unos gobernantes con unas magníficas intenciones, pero si no tiene ingresos, no es posible. Asimismo, ha añadido que esta relación de conceptos es freudiana y muestra lo que realmente Rajoy lleva dentro. Este ha sido el segundo acto dentro de la ronda de contactos con las bases del partido que Rubalcaba está llevando a cabo por las distintas federaciones tras la apertura del proceso de elección a las primarias del PSOE y ha tenido lugar en Cantabria, la tierra donde nació. Tras su encuentro con los militantes cántabros, el vicepresidente se reunirá el domingo con afiliados asturianos en el Palacio de Congresos y Exposiciones Ciudad de Oviedo.